La nutrición es importante a cualquier edad y cualquier época del año, ya que la buena alimentación ayuda a tener un buen sistema inmunológico y hacerle frente a las enfermedades, dijo la nutricionista Mayra Muñoz. Ahora mismo, por causa de las lluvias, hay mucho dengue, hay muchas gripes, hay muchos niños con neumonía y definitivamente la alimentación tiene que ver en mantener o no un buen sistema inmunológico, ¿verdad? No es lo mismo que nos dé una gripe cuando nuestro sistema inmunológico está deprimido a cuando nuestro sistema inmunológico está en forma, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer? Podemos consumir todos los días frutas. En Nicaragua hay frutas todo el año. Tenemos sandía, tenemos piña, tenemos melón, limones, naranjas. Entonces, desde casa, usted madre de familia puede contribuir a que el sistema inmunológico de sus hijos y en general de toda su familia esté en óptimas condiciones para que las enfermedades lleguen y no hagan tanto efecto negativo sobre la humanidad de las personas, ¿verdad? Agregó que entre cinco o seis nicaragüenses pesan más de lo que debe pesar. Eso significa que no están teniendo una buena alimentación. Eso significa que nuestra alimentación no está siendo la mejor. Necesitamos tener una alimentación balanceada, una alimentación equilibrada y sobre todo variada. No hay un solo alimento que contenga todas las vitaminas y los minerales que nuestro cuerpo necesita a diario para funcionar correctamente. Entonces, el éxito está en tener una alimentación no solamente equilibrada, sino también variada, llena de colores, frutas, verduras todos los días y disminuir definitivamente la cantidad de alimentos fritos. En Nicaragua todo lo freímos y necesitamos cambiar ese patrón. Cocinemos más al horno, más al vapor, más alimentos asados, por ejemplo, y disminuyamos el consumo de la carne roja, que también no es bueno para la salud. Hay sobrepeso y obesidad bastante, bastante. Noticias 12, Darlene Tellez.